Te pienso en donde estén, hay excepción Me refiero a tu mirada sin razón Tus labios que me besan como el sol Quiero tu calor Tal vez no te vayo a buscar Ni por error quisiera encontrar Una forma de amar No lo pienses más Déjate llevar, no hay que hablar De todo lo demás No te volo sin ver qué va a pasar Sin preguntar No importa nada más Que lo que tú me das No te volo sin ver qué va a pasar No te volo sin ver qué va a pasar No te volo sin ver qué va a pasar No te volo sin ver qué va a pasar No te volo sin ver qué va a pasar No te volo sin ver qué va a pasar atención, sos mi perdición, y tal vez no te vaya a buscarte, ni por error ni deba extrañar tu manera de amar, no lo pienses más, déjate llevar, no hay que hablar de todo lo demás, démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más que lo que tú me das, que lo que tú me das. Aire despacio, y si no te llamo, no pidas más, nos hace daño, te espero una vez más, solo una más, no quiero olvidar, déjate llevar, no hay que hablar de todo lo demás, démonos sin ver qué va a pasar, sin preguntar, no importa nada más que lo que tú me das. Aire despacio, y si no te llamo, no pidas más, nos hace daño, te espero una vez más, solo una más, no quiero olvidar.